qué tal desde ahí no se ve pero enfrente tengo un mini viñedo es época de vendimia así que está la máquina recogiendo la uva es macabeo es pequeñita dulce con la piel algodura es muy típica para hacer cava no se suele vender en las fruterías aunque algún zumo me he hecho antes de que acabe la máquina voy a coger un racimo y con él vamos a preparar un mojito es miércoles internacional y haremos una versión del cóctel cubano más famoso y luego como veis tengo otras bebidas y prepararemos también un cóctel típico italiano el negroni y acabaremos con la denostada sangría que es muy difícil encontrar la buena pero yo creo que hay buenas versiones de la sangría vamos a recoger ese racimo y nos ponemos con el mojito ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, ya lo tenemos aquí. Ha sido interesante, ¿verdad? A mí estos avances tecnológicos me parecen una maravilla. Habrá quien diga, no, se quedan sin trabajo la gente que tradicionalmente recogía la uva, pero a mí me parece un trabajo demasiado duro y si hay máquinas que lo puedan hacer, pues bienvenidas sean, ¿no? Bueno, la máquina sobre todo en las vides del final se suele dejar mucha uva y bueno, esta ya la habéis visto, que la he cogido antes de que pasara, pero bueno, me queda uva para rato. Vamos a desgranarla, especialmente los granos que estén mejor, ¿no? Que vemos que aquí hay algunos que están un poco tocados. Para pasarles un agua los voy a ir desgranando. A ver, con paciencia... Aquí hay un montón de uva. Parece que aquí hay más que de sobra. A ver, unas cuantas más... Se van rompiendo mucho, pero bueno, mientras tengamos suficientes, yo creo que lo voy a dejar así. Voy a pasarles un agua. Bueno, nada, esto solo para limpiarlas un poquito. Y ya está. Para hacer el zumo he probado, la licuadora. El problema es que con tanta piel y la semilla, luego queda un poquito... El zumo queda un poco duro. Así que voy a optar por pasarlo por el chino, que así descartamos, pues eso, las pepitas y... Y las pieles. Vamos a ponerlas aquí en el mismo bol, que está bien limpio. Y a darle hasta que saquemos todo el zumo. Y esto con paciencia. Esta mañana, hablando con el Pagès, me ha dicho que tendría un grado de 8,8. Eso es que la uva no va a ser muy dulce. Si es más dulce, si ha madurado mejor, pues se paga mejor. Esta creo que tenía un grado de media, de 8,8. Aunque este racimo probablemente tenía más, porque siempre que escoges, ¿no? Eliges aquellos que tienen mejor color, que les ha dado más el sol y que, por lo tanto, al final, pues son más dulces, ¿no? Y para zumo, pues es lo ideal, ¿no? Que tengan un grado, pues, superior a 10, ¿no? Diríamos. Ya os digo que este tiene de media 8,8. Y que, pues aquí hay vecinos que han tenido 11, incluso más. Bueno, seguimos dándole a esto. Yo creo que esto ya está. A ver. Una última escurrida. Lo dejaremos aquí, que no nos botee por todas partes. Aún así, para asegurarme de que no hay pieles, ni ninguna empureza, lo voy a colar. Así tenemos un zumo todavía más limpio. Voy a darme una cuchara, que no acaba de bajar. A ver... Suficiente. Este fin de semana lo he preparado y no le he puesto azúcar. Voy a probar, a ver. Pues ya os digo, tendrá poco grado, pero a mí me parece hiper dulce. Así que tampoco le voy a poner azúcar. Además del huerto, de la uva, pues suelen salir, pues, romero, tomillo, todo eso sale solo. Y también menta o hierbabuena. Esto, ya lo sabéis, es una maravilla. Lo que voy a hacer es coger así en hojas y luego poner, al servirlo al final en el vaso, pues pinchar una ramita de estas. Voy a poner bastante. Esto de tener abundancia de ciertas cosas, hace que no las valoremos. Pero esto está excepcional. Bueno, he puesto un montón. Voy a dar un primer meneo, porque quiero que la mezcla coja un buen sabor. Y ahora, un chorrito de ron. Yo lo hago todo a ojo, pero luego os pongo cantidades. No lo quiero muy fuerte, porque si no, no me lo bebo. Voy a darle otro meneo. En realidad esto ya está, ¿eh? Si no le ponemos azúcar, lo que voy a hacer es poner hielo picado. Hay gente que le pone agua, yo prefiero ponerle hielo. Así que vamos a picar hielo. Y ahora tapamos. Bueno, a ver qué tal esto. Yo creo que ya es suficiente. Me llevo todo porque quiero coger solo el hielo. Y lo que voy a hacer es apartar esto y servirlo directamente. En un vaso. En este vamos a poner el hielo. A ver que con el calor que hace se me está derritiendo. Bien, ahora la mezcla. Esto hay otro meneo por si acaso. Voy a evitar que entren hojas porque luego es desagradable al beberlo. y lo voy a rematar con una de estas que tenga buena pinta. A ver, una ramita. Un poco por abajo. Y yo creo que esta me vale. Aquí mismo. Bueno, voy a probar a ver cómo está. ¿Cómo decirlo? Altamente peligroso. Esto te lo bebes sin darte cuenta. Y el ron casi no se nota. Pero ahí está. Hiper refrescante. Muy rico. Vamos a hacer la sangría. Y lo hacemos antes del Negroni porque queremos que el melocotón se pase un ratito cogiendo el sabor de esa mezcla de bebidas que vamos a hacer empezando por el zumo de naranja. Y a pesar de que es para zumo voy a pelarla delicadamente procurando sacar solo la parte naranja excluyendo la blanca porque la voy a utilizar para el Negroni. El Negroni muchas veces pues lleva un poquito de piel de naranja. Y si queremos que dé algo de sabor pues es mejor excluir la parte blanca. Así que poco a poco. Bueno, yo creo que con esta cantidad es suficiente. A ver, lo vamos a reservar para el Negroni. Es curioso que en algunos países te separan la fruta como el limón o la naranja. Tienes la normal que es para comerte la fruta y descartar la piel. Pero luego tienes separado en las fruterías limones y naranjas de los que puedes utilizar la piel. Es muy curioso, ¿no? Porque hay muchos postres que acaba rayando un poquito de piel de naranja o piel de limón. Y bueno, no sé si aquí será sano o no. Pero el caso es que en otros países lo separan. Vamos a hacer el zumo. Bueno, ya tenemos el zumo. Voy a volcarlo aquí. Creo que sin colador. Voy a hacer poca cantidad. No me gusta ni tirar comida ni tirar bebida. ¿Vale? Así que pongo el zumo de una naranja y ahora voy a añadir el vino. Al final, como os he dicho, os pondré cantidades. Pero yo creo que deberíais confiar de vuestro paladar y hacerlo a vuestro gusto. Que es lo que hago yo. ¿Vale? A veces he añadido más vino, a veces menos. Vamos ahí con el vino tinto que es a granel. No creo que sea muy buena idea utilizar un excelente vino para sangría. Utilizar vino malo tendrá sangría mala, eso seguro. No, pero un vino a granel que esté rico, más que suficiente. Bueno, he puesto una parte de zumo de naranja por tres de vino tinto. Voy a poner un chorrito de ginebra, de así, de bebidas de alta graduación, hay mil opciones. Hay quien le pone cuantró, quien le pone licor cuarenta y tres, quien le pone ron. Le voy a poner un chorrito de ginebra y ahora un par de cucharadas de azúcar moreno. Pues si no tenéis, le ponéis del blanco sin ningún problema, una y dos. Removemos hasta que se disuelva bien el azúcar. Todavía no está disuelto, así que a seguir. Bueno, ahora ya sí, vamos a poner el melocotón para que coja aquí sabor. Bueno, es un intercambio realmente, pero una de las mejores cosas de la sangría es comerse luego el melocotón de postre, ¿no? La comida con sangría y lo rematas con un postre que yo recuerdo a mi abuela que siempre que comía melocotón preparaba unas porque aunque fuera plato plano, si servían el melocotón en plato plano, ella cogía el vino tinto que se estaba bebiendo y lo volcaba, con lo cual se derramaba todo. Es un clásico de mi abuela, es mojar con vino casi todo, bizcocho, cualquier postre, ella aprovechaba siempre el vino. Eso está muy bien. Bueno, vamos a añadir el resto del melocotón quitando la parte esta que toca el hueso, que se hace un poquito dura y cortamos como tres gajos de cada mitad. Lo añadimos poco a poco porque si no nos salpicamos, un meneo más y esto es lo que vamos a meter en la nevera mientras hacemos el negroni y luego ya al final se le añade o sifón o alguna bebida gaseosa. Hay gente que no le pone zumo de naranja y le pone naranjada gaseosa, por no decir fanta, la tontería que he dicho. Vamos a meterlo en la nevera. Y antes de rematar la sangría vamos con el negroni que es sencillísimo. Son tres partes de campari, tres partes de vermouth rosso, tinto y tres partes de ginebra. A ver, aquí lo que se suele decir es que es muy importante que esté bien fresco, con lo cual recomiendan tener las bebidas en la nevera, cosa que yo no he hecho. Bueno, tenemos la piel de naranja y creo que voy a poner antes las tres partes de cada una, después el hielo y después la naranja. Así que vamos a tomar el medidor. Todo lo acabamos rápido. Vamos con la parte de ginebra. Claro, aquí, ahora que hay tantas ginebras, pues supongo que hay donde elegir. Yo no sé si tengo, una vez mezclado, no sé si tengo un paladar tan fino, ¿no? Para decir, oye, esta ginebra en el negroni no está muy buena, ¿no? Mezclando tantas bebidas, pues a veces perdemos paladar. Hemos puesto ginebra, vermurrojo. Cómo me gustan estos planos cortos. Mi gran problema con... bueno, problema. No tengo ningún problema con los cócteles. Pero no tengo una hora. Hace tiempo que ya lo de salir por la noche no me va mucho. Y tampoco es que me tomara cócteles cuando salía, era más de cerveza y poco combinado. Pero ahora mismo, que si me gusta un buen cóctel como este, pues mi problema es que no tengo... En el aperitivo no me voy a poner a hacer esto, prefiero estar cocinando. Pero ya os digo, el otro día que tenía unos amigos, hice el mojito con la uva así de aperitivo y la verdad es que triunfó. Vamos a poner ahora los hielos. Con cuidado también para que no salpiquen. Yo creo que un par es suficiente. Un meneo para que se enfríe todo. Ya se me está deshaciendo el hielo y no debería. Y bueno, yo creo que no voy a poner todo este trozo de piel de naranja. Con esto será suficiente. Y claro, aquí no sé, como no machaques no sé si hace mucho la piel de naranja. Voy a probar a ver. Está rico, eh. Es fuerte. No me lo voy a acabar porque si no, no habrá quien edite el vídeo. Le falta, le falta temperatura. Vamos, al revés. Le sobra temperatura. Está un pelín, o sea, está frío porque he puesto los hielos pero ya se han deshecho bastante. Entonces está un pelín aguado. Vamos a rematar la sangría. Cogemos la sangría y el cava. Ya os digo que ahora podríamos ponerle simplemente sifón, una tónica, por ejemplo. A ver, lo importante aquí es que no añadamos la bebida gaseosa tres horas antes. Porque entonces perdemos todo el gas y no tiene ninguna gracia. Así que yo voy a poner cava y lo que voy a hacer es, como... No quiero hacer mucho, es decir, esto aguanta muy bien y mezclado ya no aguanta tan bien. Lo que voy a hacer es servir el cava directamente en el vaso. Uff, este cava está mal. Menos mal que tengo más. Vamos a coger otro. Bueno, esperemos que este esté bien después de esa experiencia fracasada. Lo que pasa es que este es de tapón, no sé si decir moderno o no. Pero tapón de vino con muesca, que permite meter el sacacorchos con más facilidad. Este sí está bien. Vamos a poner un poquito. Vamos a taparlo con este invento para servir el siguiente con algo de garantías. si perdemos el gas. Y ahora vamos ya a servir un melocotón. Un par de rodajitas y por fin la sangría. Bueno, voy a probar, como no, le voy a dar un meneo antes. Que el cava igual se queda abajo. Está caliente. Tendría que estar, uff, como sabe a melocotón. Este melocotón está tremendo. Está rica, eh. Esto mira, para la cena de hoy. Voy a guardar cava. Y va, me voy a animar a hacer el último. Este que me hace ilusión. Que es muy sencillo y lo voy a hacer rápidamente. Vermut negro. Vamos, es un vermut un poco preparado, pero vamos, es un vermut. Un poco de coro asado, cubra asado, gasado. Nada. Un chorrín de nada. El vermut se sirve con rodaja de naranja. Si os lo ponen con rodaja de limón, es que no saben cómo se sirve un vermut. O que a vosotros os gusta con rodaja de limón. Lo cual es totalmente aceptable. Hielo, poco a poco que no se me... Voy a dar un meneo. Con la cuchara de menear la sangría. Y rodajita de naranja. Y como os podéis imaginar, tampoco se libra de que lo pruebe. Vaya mezcla que llevo en la cabeza. Bueno, oye, vaya, hemos triunfado. Hemos hecho sangría, hemos hecho un negroni, hemos hecho un mojito. Que yo creo que es la mejor. Vamos, porque es probable que no hayáis probado el mojito sustituyendo la lima por uva. Y yo creo que es interesante. Y al final este, que yo lo probé en el ACU, un restaurante de Tarragona. Y bueno, es una manera de mejorar, ¿no? O de darle un toque diferente al vermut tradicional. En Tarragona es lo que hacemos. En Tarragona es domingo antes de comer, vermut con patatas, chips y aceitunas. Es un poco triste, la verdad. Sería mucho mejor unas tapas o algo diferente. Pero no, somos de vermut, chips y olivas. Y aceitunas. Bueno, espero que os haya resultado de interés. Ha sido un mix internacional y casero. Y mañana es jueves, así que arroz. Un abrazo. Un abrazo.